Acabamos de llegar a las pavas, ya casi llegamos a Teocoyo Me puse a grabar un minuto porque estamos por llegar al puente de aquí Y esta es la planta de tratamiento de agua de las pavas A mi derecha Ya la van a ver de mejor Ahí está, miren Es la que bombea agua al Gran San Salvador Me ganas de subir, me iré a grabar, pero no hay tiempo Miren pues señores, millones y millones de galones de agua Bombeados diariamente para San San Salvador Aquí es un punto de pesca buenísimo, buenísimo En este puente, honestamente se me ha olvidado el nombre de este río Es otro río sucio, es otro río importante que pasa aquí por Teocoyo Creo que divide Teocoyo y las pavas, mira Wow, está crecido Carlos, aquí ha llovido bastante Ha llovido bastante, no aquí donde ponen Ahí es donde pasa, ese bordo del puente antiguo, es donde ponen antuelos los bichos para pescar Pero está crecido, bueno solo quería enseñarles este río y la planta procesadora Buenos días bichos, hoy nos venimos otra vez para Teocoyo Aquí estamos en las peceras de Francisco y de Carlos Y pues ahorita acabamos de comer Comimos algo antes de irnos a vagar Miren pues tenemos desmadre encima del carro Pupuzas, francés, pollo y de todo Este, ya nos vamos a cambiar Solo quería enseñarles de que aquí andamos con las camisas Está chido río Chúfame los dedos Chúfame los dedos No hombre, a nosotros nos gusta venir a Teocoyo Porque hasta en estos canales que pasan aquí por las peceras Hay pescado, cangrejo y de todo ¿Qué pasó Marco? Está llenado río Nos se ha movido de ahí papá ¿Están buenos pa' Marco? No, es que yo me trae un poco de pollo guisado de la casa Estaba bueno Era un gallo enorme que había en la casa Entonces La mayor pierna de la estruja Y un dólar de francés Y una cacerolada de pollo Estaba rico Entonces Nosotros nos vamos a ir alistando Para poder ir a pescar aquí Pues la intención que nosotros tenemos es Seguir un pequeño arroyo que está detrás de las peceras No sé si lo recuerdan ustedes la última vez que estuvimos por acá Queremos seguirlo Hasta llegar a una presa que está por allá Y pues en esa presa queremos pescar nosotros este día Espero que todo salga bien Que no nos pase nada Y pues Nos miramos al ratito En el viaje a Puzunga del domingo pasado Pues Tratamos de grabar los pescaditos que andaban ahí Este Las pequeñas mojarras Y plateadas que andaban en el agua Y pues por intentarlo Se le metió agua a la GoPro Y paletió Por unos días Porque yo tras que le sucedió eso Este Se apagó Yo la abrí Le saqué el agua Y como andábamos comiendo En familia Andábamos arroz De inmediato la metí en arroz Para sacarle un poco de humedad Al llegar a la casa También la volví a meter en arroz Durante dos días más Le pude sacar la humedad Y le había quedado una pequeña mancha Como De humedad Así que La metí otros dos días más Al arroz Y creo que funcionó Porque Pude sacar la información de la cámara Este Ya la pude cargar nuevamente Y aquí ando grabando Yo espero que estos videos Que estoy haciendo ahorita Queden guardados Y bien grabados No me va a salir con fallas El audio o algo Primero Dios Se haya recuperado Nuestra GoPro Porque es bien yuca Andar grabando En los ambientes Que nosotros grabamos Este Sin este tipo de cámara Además De que las tomas son mejores Pues Este Se abarca más espacio En cada toma Lo otro que les quería decir Es que Este Con el tema de Nayo Pues muchas gracias A todos los que han apoyado Ahí se le ha recaudado Dinero al muchacho Y pues Parte del dinero ya se le dio La otra parte Todavía no se le ha podido entregar Hoy si él venía con nosotros Yo se le iba a entregar Pero no vino Y no tengo tiempo Estos días Para llevárselo Probablemente El próximo sábado Yo vaya Lo otro Y que agarrócalo Este Lo otro que les quería comentar Es de que Andamos aquí nuevamente Gracias a David David nos prestó El pick-up Para que viniéramos Miren Aquí está el pick-up Este El pick-up es alto Es 4x4 Y todo Y eso Estaban platicando Con los bichos Que un pick-up Así nos caería Bastante bien A nosotros Pero Lo hemos Bueno Yo lo he estado Pensando Y pues Tienes razón Pero A mí no me alcanza Es paja En eso estoy Ahorrando Para ver si compro Un pick-up De esos O un camioncito Kia De ya Algo gastadito Pero Poco a poco Voy a llegar a eso Poco a poco Vamos Vamos a Ahorrar Para esa cosa Para que en el futuro Sea más cómodo Para todos Que nosotros Salgamos a Bagarba Porque si es un poco Complicado Ya no cabemos En el carro Y este Además Hay lugares Un poco Un poco Complicados De llegar Por ejemplo La carretera Ahorita aquí a Teocoyo Por el lado de las pavas No hombre Eso estaba jodido Por suerte No me vine en el carro Cerrado Si lo hubiera hecho Lo desarmo en el camino Eso está bien Yuc En esa calle Se emocionaron Pues bicho Así que el que quiera Ayudar Para ir ahorrando Para el pica Claro Hijo de puya Miren a Rigo El que quiera ahorrar Estamos Yo nunca lo menciono Este En el canal Si ustedes se fijan Hay un botón Para donaciones No sé si a todos Les aparece O solamente Los que se conectan Desde una PC No sé si también A los que se conectan Con En sus celulares Yo nunca pido Donaciones de nada Es más Yo creo que nunca Pido nada Para el canal Cuando pido algo Es para Terceras personas Este Cuando están enfermos O cosas así Pero para el canal Creo que no Pero igual Cualquier ayuda Es bienvenida O sea La verdad Este volado Yo lo estoy echando a andar Con lo que yo gano Pues Medio que yo me quede Sin trabajo Van a notar Que los videos Incluso van a disminuir Porque No O sea Tener un gasto Como el canal Y andar grabando Y Y sin trabajo Si Es un gasto Que yo normalmente Lo que hago Es que Salgo menos Para evitar Los gastos Ey Me está quemando La panza Lo que me arté Me arde La panza No es paja A la orilla De la carretera Estamos aquí En las propiedades De 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 Carlos y Francisco No hombre Pero ¿Y por qué No le damos Para allá Pues bicho Es que Este Ya Es que Aquí Si hay Donde Donde Me tiría Aquel arroyo Es de este De este ancho Quizá Para arriba Don Luis Anda con nosotros Pero no se siente bien Pues Es una lástima Que no se sienta bien Don Luis Porque a él Le encanta pescar Le encanta En la sopa En el monte Y toda la cosa Miren la chula Calo Pero está bonito Calo Si Si es que aquí Este Este lugar Es Es raro Este lugar Es raro Hay Hay una producción Tan grande De 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 tilapia Que en esos Pequeños Arroyos Abunda El pescado Está bonito Río Está bonito Lo mismo son aquellos Es que es lo mismito Es Solamente que es más pequeño El arroyo Puyo Tengo que comprarme Unos zapatos Para el agua Porque yo siento Que estas llenas No mucho furulan No Si he estado buscando Aquí en la ropa Americana Pero no he tenido Suerte No Pero es que Levántese Tavo Levántese Miren Aquel Fue Pulla Que raro Es esto Ni un metro Bueno Ni 10 metros Han avanzado Estos bichos Estos bichos Andan casi En la media Chulada Ya le da contento Ahorita Ahorita No me hables Bueno Yo no se Por que estoy Grabando De afuera Si vos no te vas a meter Vos andando En maletín Si hombre No No había prendido El foco Solamente Cerra bien La bolsa De atrás Lleando El trípode Lleando La trampa Pero Liso Si se ve Que estable Está rica El agua Vamos Rigo Que Tavo A ver Que onda A ver Que ha comido Si no está hondo No Si no está hondo Pero estorba Ya le di Las primeras Espinas Aquí están Para los que dicen Que fácil Andar grabando Ahí están Las primeras Espinas Este es Bacil Bacil Y que le pasa Aca Peleando Está con el Cangrejito Mire Le he cazado El dedo Ayúdele Tavo Y que le pasó Tavo Y que le pasó Que le pegó En la cara Y no hay Y no hay De la tilapia ¿Qué le pasa Tavo? Mire Hijo Puyicista Feo Caminar aquí Sin zapatos Para agua Y que le pegó En la cara A Tavo Y la atarraya Pónganla Y cerquen Nunca había visto Estos bichos Saltando Bueno Solo acá Una vez Mire Respeta al cuñado Hombre Y él le iba a venir A pechuguear Dijo Rigo Que él es el rey Cangrejero Dijo Y que era ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? Mire Si en el pecho Le tira Se va a comer Mire Ella me deja Eso para la sopa Que un zanjito Así tenga Pescado Sí Si Nosotros Estamos en eso De que Es que No le voy a mentir Nosotros hasta Tenemos intenciones Mire De comprar Este Un pequeño Trasmayo De arrastre Nos cae bien Pero Uno de 25 metros Dicen estos Que podría andar Hasta por los 100 Bolas Entonces No hombre Puya Ahí ya no nos da La cobija Tenemos tantas cosas Que queremos hacer Y no podemos Mírenlo Que montón Rigo Si no lo puedes sacar Déjelo Si estos Llenaron La chula Aquí Rigo Como le brinca Mire Le saltan En el pecho Que le esperen Dice Rigo Carlos Que le esperen Dice Rigo Pero si Está feo Caminar Aquí Me voy Jodiendo Los pies Lo que pasa Que Carlos Ande a zapatos Para agua Y yo Trabado Hoy Quedando Yo peso Más que Tavo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Estos son canales De desagüe O llenado De pecera Ah Este es de desagüe Va Carlos Aquel es el que usan Para llenar Va Así es va Aquel para llenar Y este para Donde sale El pescado Y agua De las peceras Y lo sacó Rigo Vamos Ah Trabajar Trabajar Gracias.